Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a MagicBlockTK uno de los mazos más jugados y con mejores resultados en el actual estándar es sin duda monowhite midrange o monowhite control como lo queráis llamar porque es un mazo aunque tiene bastantes criaturas y tiene una forma de ganar que puede recordar un poco a un mazo con criaturas para ganar con ellas básicamente es bastante bastante controlero y yo diría que lo más controlero que tiene son estos removals masivos en forma de adiós a ver este es otro mazo que tampoco ha cambiado prácticamente nada llevamos muchos meses jugando estas monos blancas midrange o de control y la salida de pirexia no le ha aportado prácticamente nada o sea de hecho la estructura del mazo sigue siendo exactamente la misma que teníamos hace meses pero sí que es cierto que hay una carta que ha venido para este mazo que no está mal que es la osificación que es un removal muy eficiente por solamente dos de maná vas a poder exiliar prácticamente cualquier criatura tienes que anexar esto a una llanura pero no es un gran problema en un mazo monocolor blanco como es el caso sin embargo la osificación tiene un problema en este mazo como acabo de decir llevamos cuatro copias de adiós que es un removal masivo excelente pero claro ya no puedes nombrar encantamientos con adiós porque si nombras encantamientos te vas a cargar la osificación un poco como que limita tus capacidades pero bueno es la única pega que le podemos encontrar el mazo lleva muchos encantamientos así que normalmente la verdad es que en este mazo no dices adiós nunca porque llevas también anuncio de la boda encantamiento que no quieres que se vaya o restauraciones de ganjo en forma ya sea de criatura o en forma de encantamiento saga que todavía está produciéndose bueno como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a mágica arena probar y jugar no es novedoso aquí en el canal y bueno pues vamos a jugar unas partidas después de comentar alguna cartita más como decía removal osificación la verdad es que es muy buena carta una de las mejores cartas de epilepsia pero claro que ésta sea una de las mejores cartas de epilepsia ya te dice que quizás el nivel de la colección al final no haya resultado ser demasiado alto tenemos también como removal por cierto de poner las armas también muy barato y muy eficiente otra carta que nos vino en la colección anterior en la guerra de los hermanos bastante chula esa carta por cierto y nada los cuatro adiós es que ahí está es nuestro pack de removals otro pack de encantamientos que estaba comentando ventaja de cartas con forma de anuncio de la boda y restauración de ganjo cartas que ya conocemos la restauración de ganjo es pura ventaja de cartas que vas a reutilizar en muchas ocasiones el segundo capítulo el segundo episodio de esta saga quizás sea en esta versión una de las cosas que menos vayamos a utilizar porque apenas vas a tener permanentes de coste 2 o menos en el segundo turno perdón segundo turno no en el segundo capítulo de la saga que vayas a poder reanimar pero bueno te da una llanura te da un 34 vigilancia que al atacar o bloquear por un token 1 1 la carta sigue siendo muy buena aunque en este mazo no vaya a ser la gran cosa no y el anuncio de la boda como digo esos tres tokens 1 1 o quizás incluso robar cartas y luego el más uno más una todas estas criaturas permanente está bastante bien fijaos que llevamos en cuanto más en cuanto a ventaja de cartas llevamos más cartas que iba a decir destruye bancos criminal excelente al principio un mazo alento como éste va genial el mana que te sobra lo usas para robar cartas extras y ya más adelante si acaso pues tienes una criatura que pueda atacar y agricultura ambiciosa es una carta pura ventaja de cartas te va a dar una llanura puede llegar puede llegar a convertirse en un 3-3 vínculo vital muy pocas veces en este mazo pero puede llegar a ocurrir si tienes tres fuerzas distintas en mesa ya digo es un poquito difícil pero a veces llega a ocurrir pero sobre todo la ventaja de cartas por 2 es 1 1 que te da una carta extra y eso es suficiente y luego tenemos ya las cartas de mejor calidad del mazo las más poderosas con las que realmente ganas son la emperatriz cerrante que a ver no le ha puesto entre los remobiles porque es que es más cosas que eso en remobiles es criaturas y también además es dopaje para tus criaturas o sea realmente lo tiene todo la emperatriz cerrante como si fuera poco además se puede jugar a velocidad instantáneo y activar su habilidad en ese caso en el turno del rival un placewalker brutal desde que salió se juega muchísimo en todos los mazos con blanco y es uno de los mejores placewalkers de toda la historia desde luego para un formato como es estándar es absolutamente brutal quizás en otros formatos más antiguos que son más poderosos pues la emperatriz cerrante brilla menos pero en formatos como estándar es de los mejores placewalkers que ha habido jamás en estándar luego tenemos el cielo de alba que si consigues que muera pues te va a traer un par de permanentes a la mesa probablemente con un poquito de suerte eso sí tienen que sumar cuatro o menos de coste entre ambas cartas pero bueno te puede traer por ejemplo una osificación y un destruido bancos criminal o si no te puede traer pues simplemente pues una carta de coste cuatro o menos como puede ser una emperatriz cerrante de anuncio de la bola o restracción de ganjo en cualquier caso por sólo cinco de manas un 5-4 vuela vigilancia con un extra hay que pensarlo de esa manera poner dos contadores más uno más uno sobre vehículos o criaturas que controles no suele ser bueno en este mazo así que es la segunda opción casi ni la tenemos en cuenta y luego por último guarda del santuario que es una carta que es mucho mejor de lo que parece por seis es sólo un 5-5 vuela pero resulta que da un poquitito de ventaja de cartas te da un poquito de protección a sí misma y un par de tokens la verdad es que es bastante mejor de lo que yo pensaba cuando salió me acuerdo en calles de nueva capena yo dije a este es el típico ángel que no no verá juego un poco pues sí sí que ha visto juego y ha visto bastante juego en mazos de control con el color blanco de forma bastante asidua no para que tierras sin complicación un par de y ganjos las tierras legendarias de kamikawa porque son buenas y en este en este mazo son removals o sea que no te importa robarte las dos juegas una y la otra de removal o incluso las dos de removal si te sobran tierras de hecho te van a sobrar tierras porque pensad que llevas 18 llanuras pero esto te da llanura esto te da llanura o sea es decir al final te van a sobrar tierras probablemente y las de ganjo las usas como removals y relicarios del camino porque este mazo tiene muchos artefactos engandamientos así que también los vamos a usar como ventaja de cartas a largo plazo cuando te cuando te sobran tierras que es que te van a sobrar no bueno mazo que me encanta por cierto no es la primera vez que lo tenemos aquí al canal lo hemos jugado en varias ocasiones la única diferencia con otras versiones que hemos traído es la osificación que es lo único que le aporta pirexia vamos a jugar a ver cómo estaba en el metajuego actualmente pero por lo que he estado viendo y por lo que he jugado contra él la primera vez que lo voy a jugar en meses es este mazo pero bueno tampoco tiene mucho misterio es un mazo muy sencillo de jugar vale por lo que he estado viendo está yendo muy bien bueno vamos con la primera partida en la cual salimos nosotros y tenemos una mano bastante decente tenemos el turno 2 del destruye bancos criminal el turno 3 de la restauración de ganjo y luego un buen removal a largo plazo vale parece que el rival nos va a jugar una especie de roja negra posiblemente de artefactos o sacrifice de sacrificios ya veremos exactamente a qué nos estamos enfrentando y nos hemos robado precisamente lo que estaba comentando las dos seis ganjos quedado que esta restauración de ganjo el rival no bueno pues es una grixis ha jugado tierra azul así que es una grixis dado que nos robamos la restauración de ganjo que nos va a dar llanuras posiblemente nos compense en guardarnos la otra y ganjo en mano vamos a ver hasta qué punto merece eso la pena porque el mazo necesita llegar a seis tierras para adiós y hechizos del estilo bien tenemos dos removals de poner las armas y osificación o sea que contra sus criaturas vamos bastante bastante sobrados así que necesitamos las restauraciones de ganjo vale vamos a descartarnos llanura porque la reanima y como decía que muchas veces la resta de la restauración de ganjo pues no va a aportar demasiado al mazo voy no puedo jugar la segunda así que mirad voy a volver un poquito loco voy a robar en mi fase principal a ver si robamos tierra no ha sido el caso y pues nada nos han perjudicado las dos restauraciones de ganjos porque nos enfrentamos a un mazo que no lleva criaturas o que llevan muy pocas y ahí viene una criatura que no es demasiado relevante vale nos robamos otra anti criaturas más contra un mazo que no lleva criaturas mala suerte pero tampoco pasa nada podríamos robar carta y de hecho posiblemente no sea tontería por si robamos otra tierra no seguimos sin robar tierras podríamos hacer la osificación sobre su cosechador de diezmos pero no merece la pena vamos a jugar otro destruir bancos criminal para vaciarnos un poquito la mano y listo y bueno pues si nos hemos robado mucho anti criaturas contra un mazo como digo que no se basa en criaturas habría estado bastante bien esta mano contra una mono roja o contra un mazo de estos de soldados o algo por el estilo voy a aguantar un poquito la dios el rival como digo es una crisis de control crisis midrange él también lleva muchos anticriaturas que no va a poder aprovechar bien contra nosotros así que lo tenemos a decir de matarnos directamente el arquitecta con su cosechador de diezmos vale de modo que nuestros anticriaturas sobran un poquitito más él tiene mucha ventaja de cartas con tasador de cadáveres y cosas de ese estilo pero nosotros también tenemos mucha ventaja de cartas así que no no sé no debería ser un grandísimo problema seguimos sin robar tierra a ver la verdad es que es un poquito de mala suerte porque el mazo lleva muchas tierras y muchas formas de buscarlas no pasa nada tenemos mucha ventaja de cartas también con todo esto como decía así que proseguimos pero no sé si gastarme removals en estas criaturas o esperarme a hacer un adiós gordo esperarme me esperaré a hacer un buen adiós él lleva contra hechizos y puede que nos contraria este el adiós pero tampoco sería el fin del mundo nos quedan 14 vidas y tenemos mucho removal tengo un poquito madre mía llevo una racha vale doble destruir bancos criminal esto sí me preocupa un poquito más pero tampoco a poco en demasía le quedan dos tierras que es lo justo para poder contrarrestar no se sea adiós no y él lo sabe tenemos dos adiós es así que bueno tendría que contrastarnos los dos adiós es lo digo porque le fundimos los dos de los bancos criminales le fundimos básicamente todos arrasamos aquí al oponente decide girarse en su fase principal lo cual es un error gravísimo no entiendo muy bien por qué lo ha hecho nos vamos a descartar de algo yo creo que no nos vamos a descartar de nada porque queremos jugar la llanura desde la mano activar esto y atacar atacamos de 4 no sé muy bien por qué bueno se ha girado completo porque no tenía contra hechizos pero quizás me podría haber hecho creer que lo tenía y yo no haber tirado eso no artefactos criaturas encantamientos no y en cementerios encantamientos no porque yo sí tengo un encantamiento y él no así que seguramente esta jugada nos acaba de dar media partida yo pierdo un destruido bancos criminal pero que solamente ya una criatura ya ya había hecho su trabajo de robar cartas y él pierde dos destruidos bancos criminales antes de haber robado buen invocar a desesperación en un buen momento que le da un par de cartas y nos quita aún más vidas pero la verdad es que a partir de aquí como que estamos bastante nosotros por delante no el juego se está fijando que nunca me gira la y ganjo por defecto me gira las llanuras y yo quiero que me gira el ganjo por si decidiese jugar la segunda y ganjo bueno cosa que de momento no voy a hacer nos vamos a tener que descartar pues las osificaciones están bien que nos sobran y bueno la partida está más o menos igualada yo tengo un poquito más de cartas es cierto él empieza a ticlar ya tierras y la buena noticia es que no va a poder pasar básicamente no son dos tierras lo justo para saltarnos su nos hemos exiliado como se llama su hacer desaparecer me disappear obviamente nosotros aquí pagamos dos de maná así que entra una criatura pues bastante bastante molesta para él que nos permite tripular me voy a arriesgar tripulando el ser bancos criminal porque porque me lo puede matar y yo no podría robar pero creo que dejando la 10 de vida al oponente lo vamos a hacer le vamos a hacer bastante daño no vale cicla ataque numa para recuperar una criatura del cementerio que no hay así que esta partida está ganada yo creo no vale pues partida ganada sarandio quizás un turno antes al rival porque siempre puede robar algo que le salve pero bueno pues primera partida contra una grixis mid range que es uno de los mejores mazos del formato es el mazo que eligen los buenos los buenos jugadores ya sabéis bueno vamos a por la segunda partida en la cual también salimos y la mano no es buena porque nos falta la tercera tierra y no tenemos forma de robarla pero me la voy a quedar porque el mazo lleva muchas tierras y muchas formas de buscar tierras y además podemos incluso robar alguna carta con destruyó bancos criminal si hace falta luego tenemos anticriaturas tenemos anuncios de la boda para bloquear bueno nos enfrentamos a una menor hoja agresiva como no podía ser de otra manera y aquí la duda es si jugarla y ganjo o guardarla en mano obviamente vamos a guardar en mano hasta que no sea más que obligatorio jugarla porque no tenemos otra tierra y vale feldon el cual va a morir con la osificación supongo que va a ser el objetivo es un 3-3 así que sí vale jugamos tierra de turno no podemos permitirnos el no jugar esta osificación sobre feldon porque es muy agresivo y las los anuncios de la boda serían un bloqueito un 1-1 que bloquea una vez y prácticamente nada más no así que es la jugada vale robar tierra o no robar tierra es irrelevante porque la jugada parece que va a ser anuncio de la boda aunque bueno si robásemos hasta seis tierras podríamos llegar a jugar un adiós que tampoco estaría nada mal robar con destruyó bancos criminal a ver si robásemos tierra sería muy mala idea yo creo en esta situación vale doble criatura por cierto esta mano blanca tiene un problema y el problema es que el remodel que lleva es de coste 6 no llevamos una ira de dios de coste 4 que mate todas las criaturas y esto te pone un poquito a veces en desventaja contra más monos rojos agresivos si salen muy rápido y te han pillado sin nada pues te pueden hacer perder la partida veis aquí podríamos arriesgarnos a robar tierra y además jugar la osificación esta partida está perdida voy a arriesgarme a ver si robásemos tierra la hemos robado hemos tenido mucha suerte con ese robo y vamos con la osificación sobre una tierra y aquí qué criatura te cargas porque te cargas la que te cargues vas a estar en serios problemas nos vamos a cargar el grabado de kumano que pega 2 y además tiene una habilidad extra no es muy relevante pero puede ser útil en alguna circunstancia para él y también un pollito para tenemos 4 tierras a 7 vidas nada más así que vamos con anuncio de la boda para hacer un bloqueo y estamos prácticamente muertos vale porque tiene dos cartas en mano que posiblemente sean chispas y nos la va a tirar a la cara entonces nuestras siete vidas están fuera sí que aunque robemos tierra y juguemos adiós vamos a limpiar la mesa pero no va a ser suficiente seguramente vale el bloqueo es obligatorio aquí nos quedamos únicamente con cinco vidas pues no deben de ser chispar lo de la mano porque las habría tirado a nuestra cara para que la lanza pero del monasterio hiciese más daño así que bueno pues no estamos en la situación del mundo aún yo creo que casi estamos muertos pero bueno vamos con ese adiós criaturas y cementerios bien cementerios no hacía falta porque ni él ni yo teníamos cartas en los cementerios tenemos solamente cinco vidas tenemos que ganar alguna vida pero ya porque tarde o temprano con las dos cartas que tiene en mano las cinco vidas nos las va a acabar quitando a partir de aquí podríamos llegar a remontar está complicado pero no es imposible tenemos cuatro y tres siete más de maná vamos a poner un toque en dos tokens pues mira voy a robar a ver qué sale en la fase principal otra llanura ah bueno claro no conté con la ficha de tesoro que pone el destruy bancos criminal al gastar el último contador con lo cual podemos jugar los dos anuncios de la boda vale pues podríamos ganar atacando en tres turnos más tres turnos yo creo que perdemos o sea lo veo muy complicado y mira si tiene nos quedamos con dos de vida no tenemos ahora mismo nada para ganar ni una sola vida así que estamos totalmente muertos prácticamente con dos viditas casi cualquier cosa que robe le vale incluso un polluelo en dos ataques en dos ataques nos iba a ganar polluelo del fénix bueno claro con el anuncio de la boda que llega al tercer contador nuestros bichos atacan en un par de ataques ganan en un par de ataques quería decir perdón si ganamos esta partida va a ser súper épico lo veo de casi imposible vale pues de momento seguimos ahí tierra de turno podemos tripular con el token de piloto y atacar con todo con lo cual nos quedaríamos sin bloqueadores y podríamos perder por ello por tanto no merece la pena como lo dejamos con muy poquita vida voy a atacar con cuatro dejamos un posible bloqueador atrás jugamos restauración de ganjo jugamos llenura vale pues estamos a un ataque de ganar la partida a ver si ganamos ha sido pura suerte porque esta partida no tendríamos que haberla ganado en circunstancias normales debería haber ganado el oponente o no ahora nos tira la chispa la cara y perdemos o un daño nos deja a uno de vida que mala suerte ha tenido la verdad aquí el oponente nos tendría que haber ganado él ha tenido mala suerte buscamos la llanura esta del turno y el rival se rinde antes de que completemos la jugada bueno pues bastante suerte hemos tenido en esta partida yo creo que ha merecido el rival ganarla tercera partida salimos nosotros otra vez esto es muy raro tenemos una mano que no hace muchas cosas o sea si el rival sale con una mono roja otra vez agresiva nos va a ganar la partida contra un mazo de soldados tendríamos más opciones porque no son tan rápidos y bueno dependeríamos bastante de esta emperatriz errante para ganar la partida yo creo las dos viditas ese removal podrían ser claves contra mazos rápidos agresivos a ver si es algún mazo de control no una mono verde agresiva vale se ven muy poquito puede que no sea mono verde agresiva bueno si va a ser mono verde agresiva pero con la temática de pues mira no voy a no voy a dar oportunidades al rival vamos a intentar matar todas sus criaturas dado que tenemos mucha ventaja de cartas la adaptada evolucionadora me gusta mucho como carta puede que sea un mazo de contadores de aceite ni puede que juegue una montaña ahora puede que sea con rojo de momento parece que no lleva rojo pero podría llevarlo perfectamente y quizás diréis oye podrías haberte guardado la montaña o sea haberte guardado el removal para una criatura mejor como los saludadores de la gala pues si saludadores de la gala es mejor carta que la que hemos matado al principio pero yo tampoco sabía que mazo me enfrentaba ni sabía lo que iba a jugar el rival a continuación entonces teniendo los removals que teníamos en mano o las cartas que teníamos en mano me pareció lo más inteligente ¿no? vale es un 3-3 ataca de acuerdo podríamos matarlo incluso con la emperatriz errante ahora si quisiéramos ¿me voy a descartar llanura? yo creo que sí y de hecho voy a jugarla de ganjo podríamos jugar anuncio de la boda me parece una buena opción y el de poner las armas sobre saludadores de la gala y así me guardo la emperatriz errante es que era muy cantoso si me guardo 4 llanuras 4 tierras enderezadas ahora en este turno para hacer emperatriz errante el rival ya sabe lo que voy a jugar seguro que lo sabe vamos 4 tierras enderezadas 4 llanuras enderezadas en un mazo de este estilo sabéis que es una emperatriz errante ojo 6-6 arroyar nos acaba de meter el profanador del vigor y ahora nos ha pillado sin removal vale sorpresa sorpresa vamos a bloquear para reducir un poquito la cantidad de daño que recibimos que nos va a venir bien y bueno ahora sí que tenemos un 3-4 bloqueador la emperatriz errante obviamente no voy a jugar la guarda del santuario sino que lo que vamos a hacer es con 6 de mana enderezados guardarnos esta emperatriz para el profanador del vigor 2 cartas en mano vale pues era una mono verde agresiva un mazo que es una pena cuando salió cuando salió Pirexia todos pensábamos que este mazo mono verde agresivo podría ser bastante bueno bastante potente pero al final se ha quedado en un quiero y no puedo una pena porque era un mazo con buena con buen aspecto con buenas cartas pero no pasa el corte los otros mazos agresivos son sencillamente mejores vale obviamente aquí nuestra única posibilidad es tirar el adiós barrer mesa y ya ganar la partida el rival se rendirá supongo si barremos mesa con adiós porque pierde mucho más él que nosotros también podemos no hacer adiós y hacer guarda del santuario y seguir pero yo creo que lo mejor sería barrer mesa y ya con nosotros en mesa con la emperatriz cerrante el anuncio de la boda ya el rival o sea ya solamente con estas dos cartas con una carta en mano que le queda ya perdería y está pensando si se hace el doble block yo si fuese el es que es un 4-5 esto 4-5 vigilancia daña primero no puede hacer doble block tendría que hacer triple block no, no puede hacer nada salvo que en mano lo que le queda sea un truco de combate eso sí podría ser y está pensando si hacerlo o no hacer al dañar primero del contador del contador de la emperatriz cerrante pues mira vamos un pelín sobrados así que por qué no vamos a guardar el adiós un turno más le quitamos contadora mira tenemos dos adioses esto se da la vuelta nuestras criaturas crecen de hecho tenemos una mesa bastante más potente que la del oponente se rinde igualmente se habría rendido yo creo que si hubiésemos hecho el adiós o si no bueno parece que hoy Magic Arena está roto y estoy saliendo todas las partidas cosa que no me pasa nunca pero nunca nunca lo sabéis o sea normalmente es al revés normalmente no salgo nunca así que hoy estamos de celebración hoy no me puedo quejar hoy ya me tengo que desquejar para los próximos 10 vídeos los próximos 10 vídeos pase lo que pase ya no me puedo quejar de nada de mala suerte bueno yo creo que Magic Arena ha detectado que últimamente juego poco sé que juego poco pero sabéis que pasa juego cada vez más for fun solo por diversión y eso es bueno creo que es bueno para vosotros y para mí en general creo que es bueno porque así veis a una persona que realmente se está divirtiendo de forma genuina jugando porque le apetece simplemente cuando juega y porque claro obviamente juego poco y solamente juego para grabar estos vídeos pero como juego poco las veces que me pongo a grabar digo ah que ganas tengo de echarme unas Magic es así y antes era como wow hoy tengo que jugar 3 horas a Magic o 4 horas a Magic y no me apetece me apetece hacer otras cosas jugar otras cosas y tal bueno vamos a ver el rival se está pensando mucho si se queda o no se queda esa mano y nosotros no nos lo vamos a pensar nada porque tenemos un removal para primer segundo turno tenemos luego anuncio de la boda en el tercer turno y la Emperatriz Arante que juegue lo que juega el rival si juega agresivo la Emperatriz Arante está genial si juega control también está genial porque tiene destello entonces o le gastas un contrahechizo al rival mira que posiblemente parece que va a llevar contrahechizos con esta tierra azul negra o le gastas un contrahechizo no Grixis vale una Grixis Midrange ya os digo uno de los mejores mazos del formato de los más populares de los que juegan los pros la pena es que nos ha hecho el cosechador de 10 mordesangre el turno en el cual yo quiero jugar anuncio de la boda y de hecho debemos aprovechar el mana sobre todo teniendo en cuenta que no hemos robado todavía la cuarta tierra vamos a aprovechar los únicos 3 manas que tenemos de una forma más bien lógica e inteligente yo creo que no vamos a bloquear no tiene mucho sentido este bloque no podemos comernos 3 de daño contra un mazo que además como digo no es agresivo sino que el suyo es de control Midrange podría morir es que hoy en día ya no hay mazos de control puros yo mi forma de ver el tema mi forma de ver el tema es que los mazos de control son Midrange este mazo mono blanco lo llaman Mono White Midrange ese mazo del rival lo llaman Grixis Midrange pero son los mazos de control del formato realmente si llevan muchas criaturas ganan atacando con criaturas como estamos viendo pero realmente son lo que hay del control si que es cierto que alguien juega algún mazo de control puro hay alguna Azorius es decir azul blanca por ahí de control pura pero son muy 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 escasas te las encuentras muy poquito meh ¿sabéis qué? voy a gastar la emperatriz herrante vamos a ver si la contraré está puede ser que la contraré este no la contraré estás pues aquí estoy pensándome si hacer el token de los dos o no nada vamos a vamos a matarle estoy fuera que nosotros también tenemos criaturas atacantes no me preocupa mucho el token del Kikijiki esa Liliana me preocupa todavía menos en un mazo de tokens como es el nuestro ahí directamente va a descartar cartas aquí el oponente ha hecho lo correcto vamos a descartarnos yo creo que la guarda del santuario que es un coste 6 o quizás el adiós el adiós no es bueno en esta partida porque él tiene artefactos tiene encantamientos tiene criaturas pero tiene muy pocos no son tan relevantes encima nos hemos robado otra tierra así que genial tiene dos manás podría contrarrestarnos a o el cielo del alba vamos a poner contador aquí y me guardo el de poner las armas para el Kikijiki para el siguiente turno sí que va a ser importante le vamos a atacar a esa Liliana que no se nos venga demasiado arriba pensad que esto pone otro token vamos a tener bloqueadores para el cosechador se gasta un removal en eso así que genial y no tiene para el counter ahora así que este a o el cielo del alba pues es bastante bueno en este momento tiene un mana en principio no puede contrarrestar a o el cielo del alba vamos a ver cómo está la partida está igualada porque él tiene un buen planeswalker nosotros también él tiene una criatura y nosotros tenemos criatura más encantamiento que pone criatura tiene el Kikijiki que digamos sería equivalente en calidad a o el cielo del alba está más o menos igualada y dos cartas en mano cada uno mis cartas son buenas yo lo sé tenemos un pequeño removal que solamente por cierto exige a criaturas de coste 3 o menos ahora mismo y guarda del santuario que es muy buena el problema es que él seguramente tenga algún tipo de contrahechizo en mano así que esta guarda del santuario podría no llegar a entrar en mesa el Kikijiki por cierto importante este pequeño detalle la criatura no tiene coste aquí arriba en la parte superior derecha ¿vale? pero el coste es el de la carta real que es este que es 3 ¿vale? o sea lo podemos matar con deponer las armas justito matar no exigiar sería la palabra más correcta vale seguiremos subiendo un poquito la emperatriz ahora ante contadores más uno más uno supongo ¿no? mientras podamos vale con Ahoelceo de Alba que nos mata ¿qué queremos? poner contadores más uno más uno mola ¿eh? poner contadores más uno más uno que nuestras criaturas se hagan gigantes oye oye no es puntería que se hagan grandes nuestras criaturas ahora que lo pienso porque del top ¿qué nos va a salir? destruir bancos criminal o algo del estilo este tiene cuatro contadores pero va a subir a cinco vamos a poner los contadores creo que es un buen momento para poner contadores más uno más uno le hacemos el menos le forzamos al rival a que haga el menos dos vale interesante interesante que nos mate una de las criaturas vale última carta cicla se gira todo el mana eso es importantísimo porque significa que esto podría llegar a entrar pero hay que hacer el de poner las armas porque si no con el Kikijiki empieza a copiar cosechadores de diezmos y problemas problemas vale no vamos a plantearnos ni la duda vamos a matar el Kikijiki vamos a matar a Liliana si nos deja antes de hacer nada con la emperatriz cerrante con la cual pondremos un token dos dos supongo si bloquea no pongo el token dos dos si bloquea sigo poniendo tokens contadores más uno más uno vale esta partida se nos pone claro espérate que nos va a hacer sacrificar criatura ¿qué creéis? vamos a poner criatura igualmente he cambiado de idea con la emperatriz errante porque nos va a hacer sacrificar criatura si dejamos solamente el 4-4 nos va a hacer sacrificar criatura bueno 4-4 que le iba a poner un contador más uno más uno e iba a ser un 5-5 eso nos lo iba a matar casi seguro vale tiene una tierra podría tener lleva en serio hora a dar el hechizo el de paga dos más lleva hora a dar el hechizo vale no me lo esperaba nos ha hecho bastante daño ahora mismo la partida está a nuestro favor vale claramente tenemos un Plainswalker más o menos en la misma situación que el suyo nos va a hacer descartar la Guardia del Santuario ah y claro no caí en la cuenta de que perdíamos la carta ah nos hace sacrificar criatura yo habría hecho eso es porque su carta es buena vale no se ha querido descartar la carta lo que ha hecho no tiene ningún sentido ha perdido la partida por esa decisión muy mala decisión muy mala no tenemos maná para poder jugar la Guardia del Santuario vale pues creo que la partida tenemos ganada ahora mismo no puede remontar bueno si podría robar el el conjuro este de coste 5 justo y se lo roba si es que lo digo invocar a la desesperación que no me sale la palabra sacrificamos criatura sacrificamos encantamiento el que da más uno más uno obviamente ya no hace nada quiero el que me da tokens y nos hace sacrificar Plainswalker pero nosotros robamos la sexta tierra que necesitábamos robamos cartita de de aquí quitando el contador más uno más uno de donde tú quieras vale tú puedes quitar con la Guardia del Santuario un contador de cualquier criatura o Plainswalker que controles y además no dice contador más uno más uno dice contador en general entonces le quito un contador más uno más uno a esto que me da igual y así tiene dos dos escudos la Guardia del Santuario para que el rival no pueda matarla que ya gana prácticamente en uno o dos ataques podríamos ciclar esto para robar una carta y ver que encontramos pasado de cadáveres que le da pura ventaja de cartas al rival otro tasador de cadáveres que le da pura ventaja al rival pero estamos a dos ataques de Guardia del Santuario de ganar la partida así que con media partida en el bolsillo y ya vamos a robar cartas extras todos los turnos otra tierra vamos a robar venga va es un buen momento para robar nos quedamos con cuatro manas disponibles venga va atacamos de hecho de hecho voy a atacar quitando contadores más uno más uno de aquí total ganamos en el siguiente ataque quitamos contadores más uno más uno de los tokens y aquí no sé si el rival puede llevar algún solo lleva tasadores de cadáveres que son muy buena ventaja de cartas pero no son removal masivo que es lo único que podría hacerble a estas alturas así que partida ganada atacamos con guardias anterior y ganamos bueno un vídeo yo creo que en el cual que hemos demostrado que este mazo es bastante potente y nada más que deciros espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo